...en que se cumple el 59º aniversario del asalto al Cuartel Bocado. Bienvenidos, queridos compañeros y compañeras, con nuestras banderas rojas en alto, saludamos esta gesta histórica no sólo para el pueblo cubano, sino para los que luchan por la libertad, la solidaridad, la paz y la fraternidad en todo el mundo. ¡Vivo! 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 Queremos partir, como lo hacemos siempre, con la música. Con esa música que se compromete, que nos hace soñar, tomar fuerzas, cuando a veces parece la tarea muy difícil. Y evidentemente en este tipo de conmemoración están los amigos más cercanos, más comprometidos, aquellos que vienen cantando todas nuestras batallas, nuestras victorias y a veces nuestros dolores y fracasos, con toda la intensidad y la convicción de nuestro querido amigo y compañero Francisco Pancho Villa. ¡Gracias! ¡Gracias! Yo no quiero entregarme sin la dura batalla, yo lo que quiero es aventurar, ir donde vayan, aquellos que siempre han sabido bregar y no descansar, aquellos que hoy día escasean y dan luz de esperanza. Yo no pretendo dejarme arrastrar por la corriente, yo lo que intento es ser digno y llevar alta mi frente, fijarme un camino distinto, buscar mis alamedas, dejar testimonio por los que no están y los que quedan. ¡Gracias! Y en tanto me anime un soplo de aire, y en tanto me quede amor que entregar, y en tanto me avite una gota de sangre, yo defenderé mi derecho a soñar. Yo me resisto a tener que cantar lo conveniente, yo no he venido a esconder la verdad, la de mi gente, aquella que se ha mantenido leal y aguarda el alma, aquella que vuelo a su vida le da y no vende el alma. Yo no pretendo sumarme al festín y al despilifarro, yo no ando en busca ni quiero servir a un Dios de barro, yo no renuncio y me quedo a intentar mejores tiempos, aunque me arriesgue a perder mi lugar entre los duelos. Y en tanto me anime un soplo de aire, y en tanto me quede amor que entregar, y en tanto me avite una gota de sangre, yo defenderé mi derecho a soñar. Y en tanto me anime un soplo de aire, y en tanto me quede amor que entregar, y en tanto me avite una gota de sangre, yo defenderé mi derecho a soñar. A continuación, invitamos a hacer uso de la palabra, como representante del gobierno y del pueblo de Cuba en Chile, a la compañera Ileana Díaz Arguelles Alazar, embajadora de la República de Cuba. ¡Aplausos! 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 Estimadas compañeras, compañeros, amigos, amigas todas, no voy a nombrar aquí a todos y cada una de las representaciones que ya se han mencionado y posiblemente otras muchas más que no se han recogido, pero que sabemos que están presentes aquí también. A todos y cada uno de ustedes, muchas gracias por una vez más estar junto al pueblo de Cuba, junto a su revolución en esta fecha memorable del 26 de julio, fecha de la heroica gesta del asalto al cuartel Boncada, que marcó el hito definitivo para la liberación y la independencia de nuestra patria. Reciban todos ustedes el saludo del colectivo de nuestra Embajada, del Gobierno y especialmente del pueblo cubano, en cuyo nombre deseamos darles las gracias por este hermoso acto en el honorable recinto del ex Congreso de la República, lleno de historia memorable para el pueblo chileno. Para los cubanos, es un honor poder conmemorar este 51 aniversario del Día de la Rebeldía Nacional, aquí, hoy, con todos ustedes, representantes de múltiples organizaciones sociales, políticas y de amistad y solidaridad con el pueblo cubano y su revolución, representantes de varias generaciones, representantes también de hoy, de esta nueva juventud que se alza aquí en Chile. Gracias por estar junto a nosotros. Hoy, a 59 años de la gesta heroica del asalto al cuartel Moncada, en el escenario internacional se viven momentos difíciles y de una significativa tensión. Algunos continúan actuando como verdaderos gendarmes del mundo, a través de nuevas formas y métodos intervencionistas, con el mismo objetivo imperial de siempre, de intentar apoderarse de las riquezas de los pueblos e imponer los dictámenes de un nuevo orden mundial, utilizando todos los medios, en especial su poderío militar y arrogancia política. Como fue reiterado hoy, en el acto por el 26 de julio, en un asunto de tanto alcance, del que depende el futuro socialista independiente de la patria, no habrá nunca espacio para los cantos de sirena que nos llaman al desmontaje inmediato del socialismo y con ello imponer a la población las denominadas terapias de choque, o lo que es lo mismo, poner en peligro la estabilidad de la nación y la indestructible unidad del pueblo en torno al partido y a la revolución. Proseguiremos avanzando con decisión, serenidad y audacia, sin prisas pero sin pausas, evitando cometer errores de significación estratégica. Compañeras y compañeros, queremos expresar nuestra gratitud a todos los que junto al pueblo cubano se mantienen luchando a favor de la causa más urgente que nos convoca hoy, la libertad de los cinco anteterroristas cubanos que llevan ya casi 14 años en punta presión en Estados Unidos. Estamos seguros que más temprano que tarde los cinco patriotas cubanos regresarán a nuestra patria y para ello contamos con el apoyo y la solidaridad de todos ustedes. Como dijera Fidel en el año 73 en ocasión del 50 aniversario del Moncada, el Moncada nos enseñó a convertir los reveses en victorias. No fue la única amarga prueba de la adversidad, pero ya nada pudo contener la lucha victoriosa de nuestro pueblo. Trincheras de ideas fueron más poderosas que trincheras de piedras. Nos mostró el valor de una doctrina, la fuerza de las ideas y nos dejó la lección permanente de la perseverancia y el tesón en los propósitos justos. Nuestros muertos heroicos no cayeron en bajo. Compañeros, con la fortaleza y la unidad de nuestro pueblo en torno a Fidel, a Raúl y a nuestro partido, continuaremos nuestra hermosa historia de solidaridad e internacionalismo con nuevas victorias. Libertad para los cinco. Abajo el bloqueo. Viva la amistad entre Cuba y Chile. Viva la unidad de nuestra América. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de la compañera embajadora de la hermana nación Eleana Díaz Arguelles Alhaza. Por esas razones lucharon nuestros cinco compatriotas hoy prisioneros en los Estados Unidos. Gerardo Hernández, Antonio Guerrero, Ramón Lavañino, Fernando González y René González, presos por defender a la revolución y sus conquistas. Jóvenes que monitorearon dentro de los grupos terroristas en Miami y en Estados Unidos con el objetivo de prevenir los ataques contra nuestra patria. A continuación queremos invitar a hacer uso de la palabra en esta tribuna y a nombre del Movimiento Chileno de Solidaridad con Cuba a la compañera Lorena Pizarro Sierra, educadora de producción, hija del compañero Waldo Pizarro, detenido y desaparecido en el año 1976, quien fuera secuestrado por los aparatos represivos de la dictadura, quien ha mantenido una larga trayectoria desde su temprana juventud en la izquierda chilena, con decisiva participación en las estructuras de dirección política de las organizaciones a las que se ha integrado desde el año 1976, desde el año de la desaparición de su padre. Forma parte de la agrupación de familiares de detenidos y aparecidos desde ese minuto, siendo prácticamente una niña, organización que comenzó a presidir desde el año 2002 hasta la fecha. Escenario donde ha desplegado una ardua lucha en defensa de los derechos humanos en el plano nacional e internacional, tal como le hiciera a su madre, sola sierra durante tantos años. Con nosotros, a nombre del Movimiento de Solidaridad de Chile con Cuba, nuestra querida amiga y compañera Lorena Pizarro Sierra, Presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos y Desaparecimientos. Muy buenas tardes. A todos y a todas. Un especial saludo a la compañera embajadora de la República de Cuba, Liliana Arguelles. Con ello también saludar a este balbarte maravilloso de embajadoras de Latinoamérica y del Caribe que nos acompañan a ciudadanos en Chile y con quienes siempre nos encontramos en distintos actos de solidaridad y con quienes siempre es un orgullo compartir. Un abrazo también para ustedes. Quisiera compartir estas palabras entregando de lo más profundo de nuestras convicciones, nuestra solidaridad con los cinco héroes cubanos secuestrados por el imperio hace ya más de una década. cuando observaba el video uno se da cuenta de la inmensa solidaridad mundial que se ha establecido para la liberación de nuestros cinco compañeros. Agradecemos verdaderamente las palabras de solidaridad de la compañera Lorena Pizarro, en nombre del movimiento chileno de solidaridad con Cuba y de la agrupación de familiares detenidos y desaparecidos que presiden. ¡Gracias!